Muy buenas a todos, bienvenidos a survival jago, bienvenidos a mi canal Continuamos con la campaña de Ghost Recon Wildlands Y hoy vamos a ir a por dos nuevos jefecillos de la trama A ver, os enseño para que veáis a por quien vamos Pues vamos a por el cerebro y a por el pulpo, vale Los dos ya están bastante bien fichados, vale, nos falta la última misión Y a ver, archivos de matar reyes, vamos a conocer un poquillo el cerebro La mayoría de los del cártel son capullos violentos tan colocados que todo lo está igual Pero Patricio Méndez Valle, el cerebro, es un genio excéntrico tan listo que pasa de todo Nidia Flores se percató de su intelecto cuando solo era un niño Lo mandó a una universidad en México y luego a un posgrado en California Dicen que era demasiado raro y misántropo hasta para ellos, pero nos llamó la atención El cerebro lleva el programa submarino del cártel en Caimanes Desde donde sus semisubmarinos, capaces de llevar hasta 10 toneladas de cocaína Bajan por el río hasta Brasil y luego al Atlántico Desde ahí, se sumergen unos metros y pueden llegar hasta México O incluso Florida Pronto se acabará el contrabando con semisubmarinos Tanto él como Nidia tienen la intención de fabricar embarcaciones sumergibles y reutilizables Pensad en lo que podría hacer una organización criminal multimillonaria con una flota de submarinos El contrabando sería solo el principio Si vamos a eliminar esos submarinos, necesitaremos al cerebro y su mente retorcida intactos y cooperativos Pero no olvidéis que es el gran proyecto de Nidia, así que no lo soltará fácilmente Bueno, pues ya lo hemos conocido aquí a mi amiguito ¿Qué tengo que comentaros? Este tío, las misiones para llegar a él Son buscar documentación Uno de ellos es buscar documentación de su información sobre sus proyectos y demás Pero vamos Tres de ellas son destruyes submarinos Semisubmarinos Que son del tipo al que se aparecen en la segunda imagen de los submarinos Que parece ser un machirajo Que más o menos suele ir Pues bueno Supondríamos que sean dos, tres circulantes y poco más El resto es todo Bueno, vamos a activarla Es todo mercancías Y bueno, después de esto Pues vamos a ir a por este amiguillo Se supone que está fichado Lo tenemos controlado y tal y cual Pero como ha dicho ahora mismo en el vídeo De que Nidia Flores le tiene muy controlado Y no sé qué y no sé cuántos Tampoco estoy yo del todo seguro Si realmente lo encontraremos O se suicidará O será una bomba de humo preciosa En la que no haya nadie No lo sé Ahora lo vamos a ver Lo que sí que tengo claro Es que el arma que tendrá aquí el amigo Tendrá que ser una mierda o menos Porque No sabe Supongo No tiene pinta de que el tío sea un máquina disparando Ni cosas así ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a aparcar por aquí mismo ¿Vale? Bueno, si el coche se para aquí y todo, claro Vale Cosillas, cosillas, cosillas Tengo puntos de habilidad De armamento Sigo pues Sigo con el francotirador ¿Vale? El L11153 L1115A3 ¿Vale? Es un pepino de francotirador A mí me parece que es muy, muy bueno ¿Vale? Y ahora estoy con el R2G R5 Madre mía, estoy fino hoy R5 RGP ¿Vale? ¿Qué le tengo puestos? Pues La culota de fábrica Básicamente pues no tiene más Esta mira es la que más me está gustando Puesto que Es la que más daño Aumenta, ¿no? El índice Y la precisión El gatillo Nada, este Tiene que ser fijo Le ha aumentado el tamaño del tambor ¿Vale? Hasta 50 Así podemos disparar bastante más continuado Y pues Lleva empuñadura vertical Para mejorar el manejo La cobertura del riel La he puesto para aumentar La mira al ase Para aumentar la precisión El cañón largo Que esto está casi todo en fijo Y el silenciador ¿Vale? Y poquillo más Lo que no os había dicho Es que por ejemplo Ya he encontrado un par de pistolas ¿Vale? Ahora mismo tengo esta equipada A ver Mira la ser atlas ¿Vale? Pues la ponemos también Llevo esta pistola ¿Vale? Pero tenemos bastante variedad A ver Tenemos la A ver si lo cambio No la muestra No, no Vale Tenemos la P45T Que es con la que empezamos ¿Vale? Luego tenemos La 5.7 USG La M1911 Que es con la que estaba antes Y ahora estoy equipado Con esta Porque es la que tiene mejor Luego también tenemos La Scorpion ¿Vale? Que esta es una Mini SMG O sea Una pequeña Subfusil Y mi mejor amiga Que esta es de alguien No me acuerdo exactamente De quien Creo que es uno de los que se suicidaba Creo que exactamente Es el primero que fuimos En el video anterior Que se suicidaba El El Sobrino o el nieto De uno de los jefazos ¿Vale? Y bueno Ya está Tampoco hay mucho más El dron no lo puedo cambiar La granada tampoco Y tal En habilidades Pues Tenemos pulso firme al máximo Dispersión de cadera No la tengo apenas tocada Capacidad de munición Si Lo que pasa es que no tengo Puntos para gastar Porque no tengo suficientes En este caso es electrónica La destrucción de vehículos Esta si la vamos a poner un poquillo Porque así Cuando vayamos a recoger Cuando vaya yo a recoger suministro Nos va a venir bien Y tengo todavía Ah Joder Que tengo muchísima comida No me había dado cuenta Que tenía tanta cantidad de comida Vale Tiempo para apuntar No es ninguna tontería Pero bueno No tengo Tengo que Tengo que ir a por ella Vale Dispersión desde cadera No vamos a tocar nada Eh La costumbre Es que pienso que tengo que meterme dentro Y no es así Vale Luego el dron ¿Qué podemos? Pues acá Velocidad Alborotador Explosivo PM Blindaje La verdad que nunca me han detectado el dron Pero la idea del explosivo No es ninguna tontería Si vamos a ponernos el dron explosivo Porque así lo que puedes conseguir Es que si hay bastante gente concentrada Que reviente Vale Tenemos ya el dron Y vamos a ver El objeto ¿Qué tenemos? El señuelo O La pistola de bengalas Para traeros enemigos Tal No le veo yo mucho sentido por ahora ¿Vale? Más adelante Pues igual sí Pero nada Blindaje de vehículos aéreos Esto merece bastante la pena Porque los helicópteros Se rompen con la mirada Colega Bueno Ya tenemos esto más o menos listo Así que vamos en adelante Lo primero Como hacemos casi siempre Nos cubrimos Desplegamos el dron Vale Parece que no Acabo de ver a uno Con sus fusiles Vamos a ver si identificamos Por aquí a alguien Ese tímite Seguro amigo Y tenemos otro Vale Llevamos cinco Vale Aquí tenemos otro tío Vamos a cargar Nosotros tenemos el francotirador Ahora Vale Lo que vamos a hacer es Vamos a marcar a este Vamos a marcar a este ¿Estoy apuntando o no? Ah vale Que es que me ha dejado justo el documento Vale Y yo me encargo del francotirador Mira que precioso claro He perdido al objetivo A ver si lo recupera Recupera Venga 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 No lo encuentra Vale Y ahora lo encuentras Me cago en tu estampa tío Vale Mierda Joder En serio ¿Cómo les han cazado tío? Que estaban por aquí abajo No me he dado cuenta Tenía que haber dicho que atacasen ellos En cuanto estaban arriba Que cagada Con tal de hacerlo así chulo De que matemos tres de golpe y tal Igual Pues la he liado La he liado La he liado A ver Me cago en todo tío Yepa Sin querer A ver ¿Estamos muy lejos? No Vale Vamos para allá A ver A ver Bueno Lo dicho Si queréis Que os enseñen las misiones Que hay que hacer Desbloquear esto y demás Me lo ponéis por los comentarios Vale Y Las hacemos Vale No sé A mí me gusta ir matando los enemigos Y los jefes Que se van viendo como van cayendo y demás Pero si también queréis que aparezcan Las misiones que hay que hacer por cada zona Pues me lo decís No tengo ningún problema ¿Sabes? En vez de grabar Dos jefazos Por Por vídeo Pues puedo grabar solamente uno ¿Vale? Pero simplemente Haciendo todo el mapa A dormir Vale Y creo que era en esta No lo veo A ver Vamos a utilizar Desplegando dron El dron Y ahora los pillamos No detecto a nadie Estoy viendo al ayudante Guardad las distancias Y aseguraos de que no muera Queremos que nos lleve hasta el cerebro Ay mira Ya que hay que encontrar Vale Eso sí que no sabía yo Seguí hasta el existente del cerebro Y que los detecten Lleva su fusil ¿Dónde los has visto? Joder Nos han descubierto El ayudante intenta escapar ¿En serio tío? ¿Cómo me van a descubrir tío? Retrocede Te van a descubrir ¿Quién me va a descubrir? El Tato Estamos bien Todo bien Vamos a pedir un vehículo He pedido a los rebeldes Que nos manden un vehículo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre El helicóptero no Será coche Aquí campo otra vez Así de recupero Que me ha esperado y todo Que máquina Que me ha pillado tío Voy a disparar ¿Cómo me va a pillar? Madre mía Vaya misión eh En serio Sé que es la primera vez Que me meto en esta misión Y demás Pero joder colega Dame un poquillo de coba En serio Que no es tan difícil Estoy flipando eh Estoy flipando Bueno Bueno pues se supone Que lo primero que me hace Es llegar hasta el asistente Del cerebro Sin que os detecten Vale pues hay que escanearlo Y en cuanto lo escaneemos Lo tenemos que seguir Pues voy a pedir Antes de nada el coche Lo escaneamos Vale y nos colocamos Cerca suya Para poder seguirle Pero es que me parece Una salvajada tío Atención Hay enemigos en la zona A ver Vamos a pedir el coche aquí Le he pedido un vehículo Vale Me tenemos el coche Entonces nos la vamos a Mandar al dron Vale ya lo tenemos pichado Vale vamos a coger el coche Hay un cadáver Y algunos civiles llorando Parece que el cartel Se ha dedicado A hacer amigos Un momento A toda pastilla A ver si ahora conseguimos Que no nos detecte el tío Radio fuera Que luego Si no el copyright Me la lía Bueno hay que pasar Bastante rápido esta zona Porque está hasta el culo De la policía Vale Seguimos Madre mía ¿No vamos a recorrer todo el mapa ¿O qué? Es un tonto sospechoso ¿No creéis? O sea El único coche Que viene por detrás Y me está siguiendo Vaya donde vaya Qué raro Me habré dejado algo En el sitio Donde estaba antes Me he dejado la cartera Yo qué sé Madre mía tío O sea no sé No sospechoso ni nada Un coche Que viene detrás Y lejos Vale vamos a darle caña Que ya no se está dejando atrás Vale Vale Pues vamos a parar aquí Vale Vamos a cruzar un poquillo de campo A ver Drone Échanos Mierda No lo acabo de ver Tenemos un pequeño problema Y es que hay un precioso No me acuerdo como se llama Un Un inhibidor de frecuencias Que rabia tío Vale A ver Ahí tenemos a un tío Que no La señal va fatal Están causando interferencias Mierda Un sicario con ametralladora Donde el punto de control A ver si se acerca un poco más Ahí hay un par de mercos Donde el montón de neumáticos A ver Voy a la ubicación Recibido Objetivo señalado Tengo el objetivo Objetivo perdido Voy a ponerme en posición Objetivo marcado Vamos a cambiar de lado Listos Cuando quieras Joder Que susto me han dado Tío Tenemos un francotirador Francotirador en la torre Vale Francotirador fuera Lo que te digo Que vamos a seguir para adelante Acabo de ver a uno Con sus fusiles No se detecta nadie más Así que vamos a ir tirando A ver si aquí El inhibidor no llega Igual si cruzamos el charco El dron está jodido Hay interferencias No Tenemos un alma fija Un enemigo menos Esto de ir a ciegas No me gusta nada Frankotirador en la torre Veo un objetivo Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Y Cedro Cedro A ver si hay algo que no se puede hacer A ver si hay algo que no se puede hacer Que sigamos de espera A partir de la madre con todo Vamos a enseñar De quien manda Disparen Esos cabrones vienen hacia aquí ¿Cuál es el plan? Órale Salgan Pues donde está el otro Aquí Vale Mierda Eso es lo que no quería ¿La alarma? ¿Quién ha sido? Aquí hemos terminado ¿Y dónde? A ver Si vienen para acá Es según voy a la derecha Parece que están un poco irritados Estos no se me pelan Objetivos marcados Cuando tú digas Ya veo el objetivo Se acerca un helicóptero Objetivo señalado A dormir A dormir Voy a abrir fuego Uno menos Helicóptero acercándose Agállate Me ha visto tío En serio Pues nada Pasamos al plan B Básicamente Los helicópteros Como los derivo yo Pues cambiando Dejarme Poniendo una metedora pesada ¿Por qué? Pues porque caen Que da gusto Vale Entonces nada Dispara Póbrete en algún sitio No me digas No es el que intento Hijo El helicóptero Para tomar por saco Sí Más o menos Es lo que ha dicho Él Vale Nada Nos equipamos El subfusil Y vamos a darle escaña Fusil No subfusil Fusil No RG Oye Oye Está pasando por encima De la colina ¿Cómo me puede estar dando? Preparaos Fuego Encendido Un enemigo menos Hola Que no los veo Vale Uno menos Que se supone que está por aquí El tío Aquí En esta base Yo creo Yo creo que va a estar aquí Dentro A ver A ver Que si ya nos espera A partir de la madre Con todo Vamos a enseñar De 100 mandas ¡Vamos! Envenido Número 3 Bajo Tirador Fuera Madre mía tío No hay ninguna manera De entrar ¿O qué? Vale Ya estamos dentro Mierda la alarma ¿Dónde está el tío? Ledo Ya no están alerta Volvamos al trabajo Objetivo eliminado Dicen que las estrellas Tienen colores Una vez que vejas La atmósfera Un momento Enemigo ¿Dónde la casa? Vale Mira que tenemos aquí Lo que has costado Tío Compere Y todo saldrá bien Aquí no veo enemigos Pues nada Supongo que habrá que llevarlo A algún lado ¿No? Llevar cerebro A quemar el bravo Dejado por este lado Bien ganaron Vale Un helicóptero Bueno vamos a llevarlos este Sí porque no veo ningún coche Bueno tenemos ese o este ¿Eso es un helicóptero tío? No bueno Pues nada Como vienen refuerzos Vamos a darnos caña Vamos a meterlo ahí dentro Eh Espera Que si tenemos helicóptero No vamos a despegar Antes de que caiga el otro ¿Por qué? Porque si no pillo O sea es que es una bestialidad El daño que hacen aquí Vale El corte no fuera Vamos a ir con esta arma Pues acaso Venga Vamos a despegar ya Y nos largamos de aquí Estoy acabando de leches A ver Estúrame el bravo Vale ¿Sabes? Siempre está pendiente de mí Incluso cuando Rick me ignora Debo regresar No se preocupará Podría ayentarme por la escotilla Posterior Mejor que no Pero ya casi lo tenía ¿Sabes el frío que hace bajo el agua? El problema de combinar químicos No es un problema Debería ser sencillo encontrar Monoétano la mina en Bolivia ¿Verdad? Solo es un problema de escala Puedo llamar a Nidia Flores Debe estar ocupada Pero no importa Ya me conoce Somos amigos Madre mía Está un poco tumbado, ¿no? No quedaría sitio para nadie ¿Ah, sí? Una vez vi las especificaciones De un submarino colombiano Que solo tenía un tubo de respiración Que se asomaba Sobre la superficie del agua Imagina la huella de calor Probablemente sea mejor Que no llame a Nidia Hasta que tengo una buena solución Si te hablé de ella ¿No me conoces? No he tenido el placer Espera Un submarino no tripulado ¡Esa es la solución! ¿Para qué molestarse En meter gente en el submarino? No Ni idea Estamos en el punto de encuentro Yo me encargo Menos mal Este tipo empezaba A rayarme un montón Ahora sabes Cómo nos sentimos Cada vez que abres la boca Qué cachondos Vale, a ver qué pacha Señora Nidia debe estar buscándome Bien Mírala que pintas Dicen que tienes un buen cerebro Entre esas orejas Ahora que estás jodido Sin tu submarino Habrás deducido Que vas a necesitar Mi ayuda Y lo haré Si tú me ayudas Disculpa la pregunta Pero ¿Qué te parece esto? ¿Convíncete? ¿Dramático? Estas rocas ya llevaban siglos aquí Mucho antes de que fueras un gameto En el testículo de tu padre Y seguirán aquí mucho tiempo Después de que vuelvas a ser polvo ¿Lo entiendes? Estas rocas tienen más trascendencia En el universo Que tú Y tú Hipócrita Guerra Contra las drogas ¿Vas a llevarme con Nidia? ¿O la estamos esperando? ¿Pero no ves Que te voy a tener que encerrar en la cárcel? ¿Donde neonazis tatuados Te usarán como a un puto alfiletero Para sus pollas? El problema Es que siguen creyendo Que todo importa Violación anal Cocaína Matanzas ¡Es absurdo! ¿Creen que los jaguares Se preocupan por lo que sienten? ¿Que los conejos que devoran Contemplan el nombre de Dios? Mientras Se engañan a ustedes mismos Intentando convencerse de que Marcan la diferencia Así que no te importa nada, cerebro ¿El cerebro? No soy el cerebro El cerebro se les escurrió entre los dedos antes Incluso que supieran que estaba ahí Él solo se esfumó Como si no hubiera existido Está como una regadera ¿Cómo que nos hemos equivocado? Parece que la mayor parte de la información que seguimos Era una treta del cerebro Nos hizo perder el tiempo mientras él escapaba ¿Entonces con quién cojones habla Bowman? Con el diseñador de submarinos del cerebro Una cabeza de turco, vaya Nidia Flores estaba en problemas Y lo sabía No solo estaban buscando las drogas La bronca era que también iban por el dinero Un dinero que debía estar en posesión de nuestros inversores de México Pero nunca llegó ¿Qué tienes que hacer? Nada de excusas Ni justificaciones Ni nada Nidia sabía que debía solucionarlo Antes de que la encontraran Vale, muy bien A ver qué arma nos han dado Experimento 42 Vamos a verla Coño Qué cosa más rara, ¿no? A ver Vamos a probarla Tiene muy poquito daño La mira es súper arcaica, tío Bueno, lo positivo es que no se muere apenas, ¿eh? Bueno, pues Tal y como acaba de decir nuestro amiguito Y ahora estoy liando con los botones Este mapa está liberado Y no tenemos al cerebro Entonces, ahora mi duda es Se supone que el cerebro ha caído Pero no es el cerebro este Entonces, no sé qué pasará Es un tanto extraño, ¿no? No sé Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ir a por el pulpo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Es otro de nivel 3, ¿vale? Y creo que ya no nos faltarían muchos de nivel 3 Creo que no hay ninguno Pero bueno, lo he dicho Voy a hacer un corte, ¿vale? Vamos a viajar A ver, esperar Vamos a verlo antes de nada ¿Tengo alguna casa cerca? Tengo ese ahí Y tengo ese ahí Vale, pues vamos a viajar aquí Y vamos a ir a por esta Vale Lo he dicho Te lo transporto aquí Cuando lo tenga todo listo Volvemos Hasta ahora Bueno, chicos Ya estamos de vuelta El objetivo está allí adelante ¿Vale? Vamos bien Vamos a haceros la presentación ¿Vale? Aquí Todos los sicarios del mundo No valen una mierda Si no tienes contables Que te blanqueen el dinero Octavio Allende Es el contable encargado De hacerle la colada al sueño Lo llaman el pulpo Porque tiene tentáculos Por todos lados Si lo elimináis Quedarán muchas piezas desconectadas Pero quiero usarlo como arma El pulpo es quien gestiona Y lo sabe En vez de un AK-47 Lleva una maleta Que usa para abrir puertas a los negocios Para consolidar relaciones con políticos y policías Y para convertir el dinero del cártel En algo que se pueda gastar Gracias al pulpo Y a sus empresas ilegales Santa Blanca tiene dinero en muchos negocios legales El sueño trajo al pulpo a Bolivia Para vigilar las cuentas de Nidia Flores Traen dinero de Brasil a barbechos Y blanquean la mayoría A través del sindicato minero Parece que Nidia Se lleva pocos beneficios Bueno A ver Pequeño resumen ¿Cómo hemos conseguido llegar hasta esta misión? Teníamos que hacer otras 5 ¿Vale? Varias de ellas Eran ¿Robar dinero? Y colocárselo pues a uno de ellos dos En este caso lo que hemos hecho a veces Ha sido pues colocar el dinero del pulpo Perdón El dinero de Nidia En un taller del pulpo En otro hemos tenido que Desvalijar La caja fuerte de Nidia Y meterle ese dinero que le hemos puesto en el taller Pues en un camioncito Y mandárselo para allá Y cosas así Básicamente generar muy mal ambiente Para que nos entendamos Meter dinero donde no deberían Detenerlo Detenerlo Y nada Pues vamos a ver si conseguimos hacer esta misióncilla A ver No sé si tirar por allá Miramos 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 que hay aquí Vale Aquí la gente ha ido a detener Tenemos enemigos en la zona ¿Dónde? Eh Un sicario con su fusil Allí en el punto de control Vale Pero me marca que hay otro aquí a la izquierda Vale Hay otro objetivo Vale Eh, ahí se me va a movimiento Madre mía, tío Muérete ya Gracias Vale Avanzamos ¿La zona está limpia? Sí Ah, no Llevar hasta la guardia del pulpo Si bien nos detente Pero si aquí no hay nadie Tengo delante el refugio del pulpo Esperaremos a que salga Ah, vale Vale, vale, vale Yo conduzco Vale, parece que ya se mueve Es nuestro hombre Adelante Hemos agitado el avíspero Venga, que te ayudamos, hijo Venga, que te ayudamos, hijo Venga, que te ayudas al pulpo Mientras que no sé qué Vale Llegan bandidos Abrid fuego Reventarles ahí Cuidado con ese coche Que no te vendas con él, hombre A ver si vas a ir por De reventar ese coche Pero es que creo que le están Reventando el coche al otro Ya, tío Sí, ya se lo han incrementado ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Toma, huele y hace que me acaban de pegar Joder, tío ¿Cómo leche se supone que tengo que protegerle? O sea, yo más no puedo hacer, colega Solo me queda montarme y ponerme de piloto Voy a probar eso O sea, voy a ver si me deja cogerle Es que no se me ocurre otra ya, eh Lo digo en serio O sea, no sé cómo quedará este vídeo, ¿vale? Pero es que lo he intentado ya un huevo de veces, colega Ha quedado hecho un desastre Poneos el cinturón Tengo delante el refugio del pulpo Esperaremos a que salga Una castaña Pulpo, ¿dónde leches estás? Que te van a ver No avances Es nuestro hombre Adelante Están en alerta Vale, así que no me deja ir y llevarle yo Joder, tío Madre mía Si yo llevas el coche descojonado, tío Y acabas de salir Madre mía Buen, buen, buen frenazo ahí Llegan bandidos ¡Abrid fuego! Espera Puedo disparar Allí voy Bien, bien, bien Parece que los rebeldes están haciendo algo bueno Dos menos Nada, acelera Llegan bandidos ¡Abrid fuego! ¿Listos? Claro, que si vais abriendo fuego ¡Hala, tú! Joder, colega Se acercan sicarios del cartel Qué raro La unidad tiene que meter la manita aquí Vale, el aeropuerto ya está aquí Callejo, vete al avión Y lázgate ya Madre mía, ¿pero qué haces? ¿Habéis visto eso, tío? ¿Dónde va? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿No le ha gustado cómo ha aparcado el coche o qué? A ver Vamos a cambiar de armamento rápidamente Que me da que vamos a tener que derribar un par de helicópteros ¿Dónde estás? Bonito Vale, el helicóptero muere ¿Qué? ¿Te tiras ya? ¡Por fin, tío! Joder El sueño confía en el pulpo Así que ni dieta en apuros Parece que Santa Blanca tendrá que iniciar de nuevo su operación de blanqueo La misión continúa Recibido Estamos en contacto Cambio y corto El pulpo está a salvo Repito, a salvo Nos vamos de aquí A ver No más excusas Queremos nuestro puto dinero Ahora Nidia se encargará de esto Sueño ¿Vamos a tener que hacer cambios? Nidia ha sido una de las mejores durante años Quizá demasiados Quizá perdió facultades Con el paso del tiempo había visto ir y venir a muchos narcos Cuando eres el rey aprendes a perder a algunos caballeros Pero Nidia Flores era diferente La había tomado bajo mi protección cuando era joven Era lo más cercano a una hija Que jamás podré tener Era mi reina Si la arrojara a los lobos Una parte de mí moriría con ella Tendrá su dinero Se lo juro Se lo garantizo No hagas que nos arrepintamos Sosten tu palabra Bueno, parece que la cosa se le pone tensa aquí al amigo Vale Pues vamos a ver la escopeta que nos han dado A ver A ver Ahora os lo enseño, ¿vale? Lo que no me gusta de las escopetas es el alcance Es que tiene que estar Poco cargador Hola Otro nada por ahí Otro nada por ahí por si acaso Vamos a verla Y nada, vamos a dejarlo por aquí Para papá Mírale Tampoco Bueno, no me gusta la verdad No sé Yo y la escopeta no lo solemos llevar bien Bueno chicos Espero que os haya gustado Estas dos misiones La verdad que no han sido del todo buenas Desde mi punto de impresión No sé Yo me esperaba algo más Tipo las primeras De ir, matar, no sé quién Pegarnos un par de tiros Pero nos protege a este tío Sin que se lo carguen No sé quién Protege a no sé cuántos No sé Me han sido un poco meh Pero bueno Espero que vayan mejorando las cosillas Y nada Más adelante Habrán Yo espero que habrán más tiros Y más cosillas así Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Así se ha ido dando un buen like Suscríbanos para más Nos vemos la próxima Sed buenos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!